El paseo nocturno en bicicleta Del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es la ruta? Esta ruta tendrá una extensión de 18 kilómetros, y el circuito incluye el paseo en bicicleta, patines o a pie por el centro histórico, paseo de la Reforma y la primera sección del bosque de Chapultepec. Habrá concurso de disfraces. También se efectuará el tradicional concurso de disfraces con temática mexicana en la Glorieta del Ángel de la Independencia, para lo cual el registro de participantes será de las 19 a las 20 horas, a fin de iniciar las actividades a las 20 y media horas. El metro permitirá acceso de bicicletas de acuerdo con la dependencia, para facilitar la movilidad de los visitantes, el acceso con bicicleta al sistema de transporte colectivo metro será de las 17 horas al cierre del servicio, mientras que el sistema Metrobús permitirá la entrada todo el día, excepto de las 2 a las 17 horas. No tienes bicicleta para ir. Para quien no cuente con bicicleta propia, el Instituto de la Juventud hará préstamos gratuitos de una hora en la Glorieta de la Palma de las 19 a las 21 y 45 horas, y para lo cual solo requiere una identificación oficial convigente, con residencia en la Ciudad de México. Por su parte, EcoBici ampliará su horario de atención en el módulo ubicado frente a Reforma 222 para que los interesados puedan inscribirse de las 11 a las 21 horas durante el día, mientras que si se asiste en grupo de tres personas, solo se cobrarán dos membresías anuales. Préstamos de bicicletas hasta por una hora asimismo, quienes estén afiliados a este sistema podrán hacer uso de cada bicicleta hasta por hora y media sin cargos adicionales. El paseo nocturno contará con el programa de activación física Muévete, a cargo de la Secretaría de Salud en la Glorieta de la Palma, y en el escenario principal en la Glorieta de la Independencia. Además contará con servicios médicos, mecánicos y apoyo de Locatel. Estas son las alternativas viales. El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México alertó sobre las afectaciones viales por el paseo nocturno en bicicleta. Explicó que el recorrido será desde el bosque de Chapultepec hasta el centro histórico, así que se verá afectada la circulación en paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Por ello, sugirió a los automovilistas tomar previsiones y anticipar su salida, además de transitar por Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Viaducto Miguel Alímano Circundalación, como alternativas viales. Habrá cortes en línea 7 del Metrobús debido al paseo nocturno, que este sábado se realizará sobre la Avenida Paseo de la Reforma de esta capital. El sistema de transporte público Metrobús tendrá acortamiento de rutas en la línea 7. El Metrobús informó que a partir de las 18 y media, ya hasta las 23 horas estarán sin servicio las estaciones Chapultepec, Gandhi, Antropología, Auditorio y Campo Marte. Por ello, solo operarán los circuitos que van de Indios Verdes a La Diana, y de Hospital Infantil a Villa La Diana. Con información de Notimex.